las paletas vienen unos niños bien chiquitos marcelo te lo perdiste ya voy a enfocar a una niña bien chiquitita allá va un niño más chiquito respetamos esa guía un ratito para que salga con las dos mochilas para que vean que las mentiras el agua el palito la fruta me parece que estamos en mi lugar quien lo cuesta es esta la fruta ¡Vamos con las paletas! clasicos un peinero un peinero un peinero un peinero un peinero un peinero que es un peinero un peinero un peinero La Baja está choco venden aquí como no espereme, espereme permítame que ahorita me voy a alejar para que ella pueda celebrar bien vaya llego llego vamos a enfocar el crato vamos a la laguna de azufre si quiere nos vamos más para allá para poderlo enfocar mejor allá deme le voy a ayudar con la batalla sale con la batalla mire que galán si hay chocos si hay chocos deja de descansar porque no vamos a tener que ir para abajo a qué hora nos vamos Gustavo a qué hora vamos a bajar entre unos 25 minutos hora exacta ahí ya que no lo logro ver estos son a 10.43 para ir a almorzar para ir a almorzar si hay chocos con los palos con los palos con los palos si hubiera hecho aquí si hubiera hecho aquí por qué va a salir ahí ahí salga vaya dale dale voy a tomar una ahí siguen llegando y ahí está el ambiente por acá tuvimos suerte ahora porque es sutilín ahí está voy a tomar una más cerca aquí es para que se vea todo el agua ahí está lo logramos lo conseguimos ahí está la hija vamos por culpa de ella venimos cabal pobrecita así que ahí está lo logramos lo conseguimos ahí está vamos por la paleta si pero es un guía sube todos los días mamá ay no fregués en serio digo Eva no sé que hice el vuelto del power para comprar las paletas ay aparte de eso me hallé estos dos billetes creo que son todos los tengo el camino está en las paletas en las paletas allá allá había ahí está ¿De qué hay ve? ¿Esa amarilla de qué es? ¿Y la otra de zapote? ¿La roja de zapote? Dame una de zapote, por favor. Dos de coco, una de arrayal y una de chile. ¿Cuántas hay, paleta? Cuatro cincuenta. ¿No hay de fresa, Roberto? ¿Usted? ¿Apa, un de coco y una de fresa? ¿Vos querés de fresa? Él quiere de fresa. Una de coco y una de fresa. Una de arrayal. ¿Qué está bien? ¿Coco? Ahí está. Allá, aquí es Onzo, ve, mi amor. Aquí es Onzo, na TV. ¿Foto? ¿Listas? ¿Ya salieron? ¿Ya quedaron? ¿Ya? Sí, ya. ¿Pues sí? ¿De frente también? Ajá, vaya, dígame. ¿Otra? Excelente. ¿A Gustavo le vamos a preguntar? Y allá es su zona de Cajutla, para acá, La Libertad. Para allá, ve, mi amor. ¿Dónde está para allá? Para allá, Cuártico. Sí. Obviamente, ya más para allá. Ah, pues, entonces, sí, allá. ¡Salud! Bye, ahí están, guardabos, que quería saber. Ajá. ¿Y qué tiene, mi amor? ¿Qué tiene, mi amor? Ahí está, vamos a comenzar el descenso. Viene mucha gente. Así que ahí está. Descenso, bajada. Vamos con todo. No, 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 no. Ah, pues, sí, sí, elba rápido, mi amor. Ah, pues, sí, elba rápido, mi amor. Esto no es difícil, elba. Ok. 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 Vaya, hasta allá va Gustavo, avancen. Sí. ¿Por qué, mi amor? No. La vulgaridad iba a decir. No, me dejó otros seis minutos, dice. No, vamos. Se siente un poco de viento. Se siente un poco de viento. Aquí dejamos la lámina que quería que nos hiciera. No, 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 no te aguagué. Bye. What? Me amor. Comporta-se. ¡Suscríbete! 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 Ahí está. Hasta aquí vamos a llegar con esta aventura. Con estas verduras. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que les haya gustado. Ya se comió dos paletas, como cuatro panes. Así que a ver qué tal le va para abajo. Pero hasta aquí vamos a llegar. Esperamos que les haya gustado estos videos. Gracias por vernos, gracias por apoyarnos. Y saludos para todos.